Bomberos de la Diputación de Zaragoza han estado martes y miércoles impartiendo formación a una veinteina de compañeros llegados de otros lugares de Aragón y también otras comunidades autónomas. Las prácticas se han desarrollado en las viejas instalaciones del Hogar 2 de Tarazona, actualmente sin uso y abandonadas. Un escenario perfecto para recrear las diferentes situaciones que precisan estos efectivos. Sí, la verdad es que hay que agradecer a la dirección del Hogar 2 que nos permite realizar aquí las actividades porque esto nos da para hacer, bueno, pues los escenarios que podemos realizar aquí es muy difícil de poder encontrarlos en otros sitios y aquí nos da mucho juego para hacer cantidad de cosas. Durante estos dos días completaron un total de ocho talleres, además de teoría, para efectivos llegados de Vizcaya, Béjar, Toledo, Teruel, Huesca o Burgos. Y se componen en que hacemos un intercambio de formación y entre nosotros nos vamos aplicando una serie de fórmulas. Por ejemplo, ayer pasado estuvimos en Bilbao y nos dieron un poco lo que es electricidad para bomberos. Este año han venido aquí a otra zona a realizar unas prácticas de intercambio y nos hemos metido lo que son incendios de interiores, de viviendas y zonas de buceo de humo. Todos los talleres realizados son diferentes para poder abordar las posibilidades que se pueden producir en la extinción de un incendio en interior, con rescate de víctimas y rescate de compañeros, y todo ello practicado a ciegas. Ayer realizamos cuatro talleres y hoy otros cuatro. Como se ha podido ver, hoy estamos simulando el incendio de una vivienda, en el cual tienen que rescatar a una víctima y extinguir el incendio. Una yincana para soportar la presión, en el cual te ves muy agobiado porque tienes que quitarte el equipo varias veces y entrar por zonas muy angostas, muy estrechas. Aquí, por ejemplo, simulamos que un compañero tiene un accidente y los otros tienen que entrar a rescatarlo. Y después hay una zona de orientación, que es pasar por un edificio o por lo que es un piso, y después ser capaces de plasmarlo gráficamente para ver si nos hemos enterado de lo que hemos cogido, la lectura que hemos hecho es la correcta. ¿Pasar a ciegas? Sí, sí, todo esto, todo lo que se hace es sin visión. Bueno, lo queremos introducir porque en cualquier incendio que nosotros vamos, el escenario que nos encontramos es un escenario que desconocemos y la visión es nuestro problema. El humo es el hábitat que tenemos, que no sabemos dónde nos encontramos, no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar posteriormente. Y con esto generamos unas fórmulas de lo que es de orientación que nos hacen cuando entramos en lo que es un taller, una nave grande o una vivienda, sabemos las fórmulas que tenemos que hacer para orientarnos sin visión. Unas condiciones que representaron a la perfección situaciones reales y que no fueron nada fáciles de superar, según valoraron los propios participantes.